Relájate, que quiero ser muy bien Relájate, que quiero ser muy bien Loco amor, qué situación Al estar junto a ti pierdo la respiración Feo en tus ojos, anticipación Relájate, vamos a disfrutar El amor, viene y va Pero esta vez yo sé, de verdad Esto que siento no es algo temporal La pasión me va a enamorar Loco, loco amor, no te preocupes No hay prisa, loco amor Tenemos tiempo, quiero hacerlo bien Loco, loco amor, despacito paso lento Loco amor, este momento llegará Escribiré sobre el mar Cuanto te quiero, sé que comprenderás Eres mi gran amor, jamás te fallaré Solo dame tiempo que esto acaba de empezar Loco, loco amor, no te preocupes No hay prisa, loco amor Tenemos tiempo, quiero hacerlo bien Loco, loco amor, despacito paso lento Loco amor, este momento llegará Loco, loco amor, no te preocupes Loco, loco amor, no te preocupes Cuanto te preocupes